Hay veces en las que el ciudadano en general ve dos versiones del mismo asunto y termina por preguntarse si en los dos casos se habla de la misma cuestión o el tema ha variado en función del interlocutor. Un claro ejemplo de ello son las ruedas de prensa ofrecidas por PSOE y PP a lo largo de la mañana de este sábado en relación a los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Si los socialistas consideran que este es un documento perfectamente realizable, que no va a penalizar ni los otros ni los socialistas y que puede reactivar el voto interno. Desde la sede de Ainara se insiste en todo lo contrario, estos presupuestos son un panfleto que no se toma a nadie en serio y además suponen el inicio de una nueva recesión. Por orden cronológico, primero comparecen en el PSOE. José María Más niega a la mayor en cuanto a críticas como la destrucción de empleo o la penalización a los autónomos. El diputado socialista en la Asamblea considera que son unos presupuestos para la gente que garantizan la continuidad del sistema de pensiones y que la subida del salario mínimo interprofesional garantiza también una mejora de la calidad del empleo y unas pensiones más rápidas el día de mañana para los trabajadores. El responsable socialista de la ley económica explica también que la financiación del documento presupuestario está totalmente garantizada, puesto que los ingresos aumentan. Porque en el año 2018 la diferencia entre los ingresos y los gastos era de menos 32.950 millones de euros y en este ejercicio 2019 la diferencia entre ingresos y gastos es solamente menos 22.223 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que estos presupuestos, a pesar de toda la crítica que se le han hecho de que decían que eran un gasto excesivo, sin embargo, debido a las medidas que tiene en nuevos ingresos que contempla y medidas que tocan la fiscalidad como en el Consejo de Ministros de ayer se pudieron ver tres nuevas medidas que se han aprobado, elaboran al final un documento presupuestario donde sale un saldo mucho más beneficioso. En el PP, todo lo contrario. Los presupuestos son un muro para refleto por paracatísticos que planifican a Pablo Iglesias como vicepresidente económico del gobierno, dice el senador Guillermo Martínez. Acusa al Ejecutivo de querer recaudar solo en España el 10% de lo que... Estamos viendo en España. Y viene un Brexit que no sabemos la incertidumbre, concertidumbre que es lo que va a ocurrir, es que viene una subida al tipo de interés, es que viene una subida de los hidrocarburos, es que viene también una guerra comercial con uno de nuestros principales socios que es Estados Unido por las políticas proteccionistas que está adoptando el señor Trump. Es que vienen circunstancias muy complicadas para la economía europea y también para la española. Y lo que menos conviene es meter más presión a las empresas, que son las que realmente dinamizan la actividad económica del crecimiento. Y lo que menos conviene es meter más presión a los consumidores, que son los que al final generan actividad económica interna en nuestro país.